Desde el Ayuntamiento de Marchena se informa que tras la aprobación de la ordenanza de veladores que entró en vigor en 2019 y habiendo dado dos años de adaptación 2020 y 2021, se informa al sector que a partir del 1 de enero de 2021 se iniciarán las labores de inspección y aquellos veladores que no cuenten con autorización o no estén montados conforme a la misma no podrán hacerlo. Ello se traduce señales del consistorio en que aquellos veladores que no dispongan de autorización emitida o que teniéndola no han adaptado el velador al espacio autorizado con sus elementos de delimitación que establece la ordenanza reguladora y se contempla en la autorización emitida, no podrán ocupar la vía pública y no podrán montar hasta su adaptación.